Uuuu, uuuu, aaaah Que milagro volverte a ver, cuéntame como te fue Después de no verte por tanto tiempo Dime que eres higos tal vez, si terminaste la secundaria O volviste a caer en los brazos de quien te hizo daño Uuuu, recuerdo aquella tarde que me dijiste amor yo te quiero Cuando volvías con el hombre que destruyó tus sueños Pero ya ves que el amor es ciego, lo que creías en tus sentimientos Quien diría que me dejarías en tan poco tiempo Que pena me das, tu Que pena me das, tu Que pena me das